Es con gran satisfacción que me dirijo a ustedes para transmitirles la invitación a la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y Humanidades, convocada del 7 al 10 de junio de 2022 en la sede de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Trama de las desigualdades en América Latina y el Caribe, saberes, luchas y transformaciones. Tal es la consigna que nos convoca hacia Claxo 2022. Sin duda, una síntesis del diagnóstico y de los objetivos que nos proponemos de cara a un futuro que encaramos conscientes de los desafíos, pero también con la fuerza que nos dan las luchas transformadoras que recorren nuestra región en pos de más democracia, más igualdad, más justicia social. En ese camino, el debate es y será sin duda enriquecedor, organizado en base a 34 ejes temáticos llamados a ser profundizados en los foros y en los coloquios, con la participación de destacados y destacadas intelectuales, académicas, académicos, docentes, jóvenes, integrantes de centros miembros y de grupos de trabajos de Claxo, quienes le darán color y calor al encuentro que despierta grandes expectativas. Ejes que abarcan los desafíos de la democracia, el medio ambiente, las migraciones, los feminismos, la educación, la negritud, los pueblos indígenas, los derechos humanos, las discapacidades, la cooperación sur-sur y tantos otros que vienen marcando la agenda regional. Les invito entonces a recorrer juntas y juntos el camino hacia Claxo 2022 que ya estamos transitando, presentando sus ponencias, inscribiéndose y difundiendo sus objetivos y sus novedades. Les esperamos entonces en Claxo 2022. Gracias.